Me alegra mucho que hayas llegado hasta aquí. Mi nombre es Cristian Torres y soy CEO y fundador de Grupo Pando. Esta empresa cuyo objetivo es buscar ese talento oculto de emprendedor que personas como tú llevan dentro. ¿Has llegado a pensar cómo generar ingresos extras sin sacrificar tus obligaciones actuales o emprender esto de las ventas en línea como muchas personas ya lo hacen? Aquí nos brindamos como una alternativa de ser aliados en tu negocio online o si aún no lo tienes, que empieces desde cero. Te brindamos las capacitaciones adecuadas para que te eduques y sepas cómo hacerlo. Una asesora te dará acompañamiento personalizado durante toda tu permanencia. Te haremos parte de nuestro grupo de socios nuevos para compartirte contenido de emprendimiento todas las semanas. Además te brindamos contenido diario de nuestros productos para que compartas con tus clientes. Quiero que empieces tu capacitación hoy mismo. En el siguiente video de esta página encontrarás detalladamente cómo empezar desde cero, sin inversión y solo invirtiendo tu tiempo para capacitarlo. Te recomiendo que lo veas completo ya que te dará un panorama mucho más claro de cómo hacerlo. La única inversión es tu tiempo.